Empezamos, mano derecha, 30 y paráis. ¡Andrés! ¡Que hay que grabar! ¡Si ya lo habéis hecho, ya bajáis hasta el izquierdo! ¡Estra, 40! ¿Ya ha hecho derecho, izquierda? ¿Ya he hecho derecha y izquierda? Ya he hecho. Había hecho tres ahí. He hecho treinta a treinta. Y ahora con tres. Si ya habéis hecho treinta, con tres. ¿Hacemos nada más que treinta con tres? Sí, sí. ¿O todas las que queráis? Sí, sí, todas las que queráis, pero en principio treinta. Pero con tres, treinta. Sí, sí, da igual. Ya. Ahora encima del bosu. ¿Sobre él? Sí. Vamos a la primera, el bosu. ¿André? Sí. 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 ¡Ah! 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 Espera, un momento. Para. Eh... Venga. Sí, sí. Puedes hacer dentro de la línea blanca. No, no. Quiero decir que no te vayas para allá. Si abiertes, ya más de 30, cambiáis a la mano izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!